Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, buenos días Jorge González Durán Muy buenos días Lili Arellano Muy bien ¿No te gusta mi blusón? Hoy no te dije los Aldaños, no te dije los Aldaños Sí, cómo no, es un blusón muy bonito ¿Verdad que sí? A mí me gusta tu camisa No, este no ¿No? No, este es de oferta ¿Sí? ¿Qué tiene? No, nada, o sea, no ¿Tú nunca te has vestido de oferta? Casi siempre, sí ¿Y no te has vestido de oferta? Yo soy una persona de oferta ¿Ah, sí? Tú también te ves muy bien con tu camisa de manga larga y mancuernas A ver, mira qué bonitas mancuernillas Sí, cómo no No hay música buena, nueva, ni música vieja Hay música buena y música mala Igual en los amores, hay amores buenos y amores malos Yo creo que Óscar González solamente está en parte dándoles la razón Porque las nuevas son las nuevas, ¿sí o no? Sí, la verdad es que hay que renovarse ¿Verdad? Ese espíritu del cambio, de explorar nuevas cosas, es importante ¿Verdad que sí? Claro Claro, la música, como tú dices, por eso digo parcialmente, les está dando la razón Yo también se las doy parcial, ¿eh? No por viejas, sino por viejos Imagínate ahí empujando la silla de ruedas del viejucho, batallando con su próstata ya dañada No Pero bueno, puede ser viejo, pero nuevo en tu vida Ah, ese sí Depende, si tiene lana el viejucho ¿Verdad? O sea, más contenta y chiflante ¿Verdad? La cosa es que tendría que ser un viejucho con lana, pero poco inteligente Muy poco inteligente Porque lo que se va a gastar conmigo en cremas, masajes, champús, perfumes Mantiene dos, hasta tres, de 25 ¿Para qué me quiere a mí? Bueno Para que le platique, para que le narre un cuento Para que le platique su historia Hugo Trejo, ¿tú qué crees? ¿De qué? ¿Del viejito? Sí ¿Cómo se nota, verdad? El yugo que padece Hugo Trejo ¿Cuál yugo? ¿Yugo matrimonial? No, yugo ¿Por qué yugo? Pues porque no quieres opinar ni de las nuevas ni de las niñas Siempre es bueno Lo que te llega a la vida siempre es bueno, es novedoso Y si es joven, pues soy mucho más ¿Tú agarras lo que pase? No, lo que pase Lo que me satisfaga ¿Cómo vas a saber que te satisface? Lo que lo ponga contento Si todavía no lo pruebas ¿Cómo no? Desde que lo ves ¿Ah, sí? Claro ¿Eres adivino? No, no Lo adivinaría si no lo viera Si lo veo, no es cuestión de adivinar ¿Cómo se dice magullar o mayugar? No, sí, eso sí, hay que mayugar primero Para tocar Como los aguajates Las súper Cuál está bueno, cuál está mal Pues sí, o como decía mi abuela La verdad, los hombres son como los mameyes Abres muchos para que te salga uno bueno Te toca a ti No, pues yo los escucho y aprendo ¿De plano? Sí, 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 claro ¿Sí? Pues sí porque ¿No lo has presentado? Hablando de mujeres y traiciones Preséntalo tú No sé quién es O sea, yo no sé Ay, qué bárbaro Entonces, preséntate solo Preséntate solo Yo soy Mauricio Campo Campos Gracias por haber invitado Sabes que Mauricio colabora en una revista Ha escrito algunos libros Es sociólogo Ah, muy bien Sí, me dedico Soy escritor, soy sociólogo ¿Ha tenido tiempo para estudiar? Sí, también me dedico a la poesía Ah, fíjate Muy malo Según yo Pero si yo soy bueno No tendría el afán de perfeccionar Ah, muy bien Ya ves, no es como tú Tú siempre dices yo soy bueno ¿Y tú lo subes en Face también? Como mejor Este, no, fíjate Bueno, sí he subido algunos en Face Pero pues más bien los tallereamos Y sacamos algunas publicaciones Bueno, creo que se nos van acumulando temas Que son importantes Porque dentro de la etapa de elecciones Que viene el próximo año Bueno, pues Quintana Roo figura Hay una sucesión en Puerta Y hoy vemos la Los rounds que anteriormente eran de calentamiento Entre quienes querían obtener las candidaturas De sus respectivos partidos Hoy no vemos estos rounds de calentamiento Sino que vemos un afán Una carrera desbocada Siento yo Tendría que Pues hacer algún parangón con algo Una carrera como de caballos desbocados A ver quién va a llegar primero Y aparentemente se respeta un riel Que tendría que ser un partido político O de galgos que siguen con el conejo Cuando O de galgos Cuando No hay No hay Parecería que no hay reglas Que no hay Incluso Yo creo que parece que no hay carril Una dosis de respeto Este Para quienes ostentan las autoridades actuales Los veo alterados ¿Ustedes cómo los ven? Bueno A juzgar por la El frenesí publicitario Creo que sí Están no solo desbocados Sino que se saltan la valla O se cambian de carril Si no hay carril Se empujan unos a otros Aunque El discurso sea de armonía Y de unidades Que a fin de cuentas Deberá terminar así Pero Por lo pronto Pero que ahorita se siente falso ¿No? Se siente falso Y además El hecho de que Prácticamente todos tengan Amplia publicidad En el canal De televisión Y las estaciones De radio del estado Pues Parece que Invitar a todos A seguir compitiendo No hay una selección natural Una preselección Como se acostumbraba Sino Una carrera desbocada Como bien dices Yo sí lo percibo así Pero es que Siempre ha sido así ¿No? Yo me acuerdo Desde aquella famosa lista De once Que sacó Mario Vianella En su momento De once precandidatos O once aspirantes Siempre ha sido así Es algo En algunos periodos Cuando O como en el anterior Proceso de sucesorio En Quintana Roo Que al final Hubo dos nombres solamente Casi siempre Se han mencionado A varios A más de tres A más de cinco En este En este proceso ¿No? Entonces Yo creo que Yo creo que estamos En una situación Tradicional Normal En este tipo de cosas A ver Lo tradicional Lo normal No siempre Quiere decir Que ha sido lo mejor En el caso De Mario Villanueva Por ejemplo Yo te diría Que si había ocultos Un objetivo Un deseo De un casicasgo Político fuerte Bueno pues Esa era La fórmula Me lo pregunto Una y otra vez Porque Si has tenido logros Si has tenido avances Como gobierno No No entiendo Por qué permitir Esta desarticulación Y este manejo O sea Son cosas Que yo no entiendo Lo que pasa Es que Según mi idea Lo que Lo que yo veo Es que Ya no se preocupan Por gobernar Si ya no se preocupan Por servir Sino por servirse De entrada Debemos de Analizar Que la situación Política en México Al menos La democracia Representativa En México Ha sido fallida Desde que nace Hasta ahora El hecho De que Se hable Que con la llegada De Vicente Fox Al poder Hayamos generado Una democracia En realidad Una democracia Una alternancia Política Uno de los elementos Fundamentales Que se genera A partir del neoliberalismo Para acá Es que la política Electoral Al menos en México Y como dice Paco Ignacio Taibo No El neoliberalismo Es gacho Pero en México Es gachísimo Y qué ha sucedido Aquí en México Que estamos enfrentándonos Nosotros no a una No a una discusión De proyecto De nación Ni siquiera de proyecto De partido Por lo que decían Estamos enfrentándonos A un mercado electoral Y en un mercado electoral Quien tiene más gente Tiene más recursos Tiene más ingresos Y entonces resulta Que la política electoral Ha generado Una plutocracia nacional Que está peleando Por ver Quién va a ser El subordinado De la burguesía internacional Y entonces Es bien interesante Porque hay una discusión Interna entre la burguesía Nacional Representada por Moreno Y por López Obrador Junto con Carlos Slim Y por el otro lado Tenemos a la plutocracia La burguesía Que está representando La burguesía internacional PRI, PAN PRD Y todos los partidos paleros Y eso es muy delicado Porque entonces El pueblo está Perdido totalmente En la indefensión El Estado No está cumpliendo Su función Si lo vemos Desde una perspectiva romántica De Rousseau Del contrato social Hugo Yo creo que En el país Con la llegada De Vicente Fox No ha habido alternancia Desde entonces Porque no ha habido Ningún cambio En la concepción Del país En la concepción Del desarrollo De lo que se quiere Para el país Ha habido un cambio De autoridad Tal vez de color Pero no de objetivo Ni de proyecto De nación Ni con Vicente Fox Ni con Calderón Cambió ese proyecto De nación Por tanto No puede hablarse De alternancia Todavía Ni de Siquiera De una Transición democrática Porque Vicente Fox No actuó De manera diferente A como han actuado Todos los presidentes De la república Ni Calderón O sea De inmiscuirse De intentar siempre Influir en quienes Van a ser sus sucesores O por lo menos Influir en quienes No quieren que Lleguen a sustituirlos Que fue el caso Específico de Fox Y de Calderón ¿No? Y que han pactado Con el Partido Revolucional Institucional Que ha estado En el poder Desde 1924 ¿No? Y este Por eso No se puede hablar De una alternancia Al menos El 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 No es un Partido Que se haya Que se haya visto Como algo nuevo En el poder Y este Lo que está ocurriendo Aquí Pero ya Aterrizando En Quintana Roo Pues es que Todavía Siento que Hay mucha Incertidumbre Y que todavía Pesan Los grupos De poder Externos Más que Lo que pueda Ocurrir a nivel Local A nivel Local Yo creo Que están Definidas Ya algunas Algunas Candidaturas Pero Todavía se tiene La incertidumbre De lo que puede Hacer el centro De la intervención Que tiene el centro Del país En la política Local Yo creo que Ese es el punto Más importante Yo veo Una coincidencia Entre estas dos Elecciones La que se mencionaba En el caso De Mario Villanueva Su sucesión Y la que ya está En proceso Casi En Efervescencia Para suceder A Roberto Borges La coincidencia Es que Ambos Lidiaron Con un poder Central Priista Pero la gran Diferencia Es que Mario Villanueva Estaba Claramente Enemistado Con el presidente De la república Aquí La duda Que planteas Yo creo que Viene de saber Qué tanto Confía el presidente De la república En el gobernador De Quintana Roo Qué tanto Le va a ceder La decisión Confiando En sus buenos Resultados Electorales Y probablemente También En su En su gestión Pública Que ha tenido Buenos números Económicos Turísticos Inmejorables En fin Yo creo Yo creo que De eso De eso Depende Y eso Marca La diferencia Bueno Creo que Esta es una Decisión Que habrá Que tomarse Tomar En su Momento No sabemos Si realmente La tomará El presidente De la república El gobernador Los dos juntos Si influirán Algunas opiniones Externas Etcétera Lo que yo planteaba Al inicio Y no sé si ustedes Lo quieran cambiar Adelante Es la actitud De quienes aspiran A ser candidatos Porque La decisión Recaerá En cada partido En algún Personaje Pero cuál ha sido Su actitud En este momento Qué tanta Su desesperación Y Y esa desesperación A qué conduce A la búsqueda De un beneficio Para el Estado Para la sociedad Lo han demostrado O solamente Busca el poder Yo creo que Es la búsqueda Del poder Qué es Lo que Lo que Lo que los está Empujando A convertirse En caballos Desbocados Yo creo que Es la búsqueda Del poder Y de canonjías Porque yo creo Que de los que están De los que se mencionan Muchos La mayoría sabe En un autoanálisis En una autocrítica Sabe que no tiene Las posibilidades Ni tiene el capital Político Ni tiene el capital Económico Para 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 aspirar Con Posibilidades De lograr Ese Ese Objetivo Están para ver Qué ocurre En el proceso Y si de rebote Les toca El premio La candidatura Pues lo toman Y si no Pues para negociar Posiciones Y negociar Canonjías Para el siguiente Para el siguiente Periodo Pero Yo Aquí Serán dos Tres Quizá Los candidatos Que realmente Tienen la posibilidad Por los Por los Amarres que tienen Por la fuerza que tienen Por el trabajo Que han realizado Y los demás Están metidos Para ver Qué sacan Yo creo Que todos Están metidos Para ver Qué sacan Yo no excluía A nadie Yo creo Que todos Están Por el poder Por el poder Por el poder Los que aspiran Y los que han aspirado Y los que seguirán Aspirando Y los que están Aspirando Yo creo Que este proceso Eso no tiene nada De atípico Difiero de ustedes Es el mismo proceso De siempre Yo no veo A los caballos Desbocados Al contrario Veo caballos mansos A caballos Apacentados O sea Este No veo A una caballada Fuerte Vigorosa No No la veo La verdad A ninguno De los cinco O seis Ninguno Es un caballo Que digas Fuerte Que este Este es mejor Que los otros Hay ciertamente Unos Más malos Que otros Pero Creo que todos Son candidatos O aspirantes Al hacer este Este análisis Regulares Tendrías que Darle a la gente Los antecedentes En que lo basas Porque La mirada Que yo lanzo De desbocados Es cuando nos enfrentamos A espectaculares A los anuncios En radio En la televisión Es el desbocamiento Tú sabes muy bien Que son mansos Porque todo esto Se los fabrican Y obedecen Claro Eso que digo Son caballos Que están en un carril Que ya Son caballos Haz de cuenta Este En una pista Entonces dicen Tú vas a correr Por la pista No, pero cinco Por la pista Cuatro, tres Y los van poniendo En el carril Que les corresponde Y tú vas a rebustar Y tú vas a rebustar A tal hora Bueno, los caballos No rebustan Pero vaya Este Pero rebustan Bueno, estos caballos Son diferentes Estos caballos son distintos Entonces juegan Sonaban Sonaba Hernán Pastrana Su gallo Lo aupo Si él Si él Iba a ser Si era realmente Eso del fin Este Eric Paolo Así es Pero Pero pudiera ser Pero su candidato Al final de cuentas Fue Miguel Borges Y cuando A Miguel Borges Le falló Ahí sí Porque él tenía Según nos ha dicho Entre ellos dos Se inclina por Arturo Contreras Y por Joaquín González Castro Y Mario Villanueva Se le salió del guacal E hizo sus propios amarras En México Y consiguió el apoyo De Carlos Salinas de Gortari Y salió Mario Cuando viene Mario Villanueva Salieron estos once Que tú dices Y ahí salió El que menos se esperaba Que no tenía dinero Para su campaña Que no Que nadie daba un peso por él Joaquín Hendricks Salió Estaba Joaquín Hendricks En el último de la lista Adelante de él Estaba inclusive Sara Musa Estaban otros Y él estaba en el último Y él salió Salió Con base En un proceso interno Amañado Ciertamente Porque hubo una elección Interna De los periodistas Que fueron a votar Pero salió él No fue Ahí yo difiero de ustedes Que porque estaba enemistado Con el presidente No, eso no es cierto Él estaba enemistado Con el presidente Y él Y está en la cárcel Por esa enemistad Pero en el proceso Sucesorio Él quiso poner Mario Villanueva Adi Joaquín Adi Joaquín Era la candidata De él Y puso a Jorge Polanco Como coordinador De la campaña De Adi Joaquín Y después Como Mario Villanueva Era bipolar Alguna cosa Supo Intuyó De Adi Joaquín Y la cambió Como su candidata Adi Joaquín Para responder a la elección A la hora Que ya Adi A la hora En que Adi No estaba Entre sus preferencias Cambió el sentido De la elección Y salió Ganador Joaquín Hendrix Su candidato Era Se dice también Jorge Polanco Pero yo creo que Jorge Polanco Nunca fue candidato Real de Mario Villanueva Madrid Fue un instrumento Al que Mario Villanueva Usó Para aquí Para allá Y Jorge Polanco Se aprovechó Y utilizó muy bien Ese juego Que le tocó jugar Este Lo utilizó Política Y económicamente Pero salió Se le salió La jugada Del control De Mario Villanueva A gente Eso no lo puso El centro Lo puso Mario Villanueva A Hendrix Mario Villanueva Había puesto a Adi Joaquín De acuerdo también Con el presidente Luego la Algo No le cuadró Y la Y ya no la hizo Candidata Luego Hendrix Puso a Félix González Canto Ciertamente Y había un presidente De la república Panista Y Félix Luego influyó Para que su sucesor Fuese el gobernador Borja Que Félix Tampoco era el candidato De Hendrix Era el plan B Pero era el plan B Pero él lo puso Pero Sí, pero Félix Llega porque Hendrix Quicho Sí, Jorge La determinación final Está en una sola decisión En una sola voz Las circunstancias Que rodean Cada una de estas Y las derrotas De los que no llegan Ese es un boleto Totalmente diferente Ahora Si estamos hablando De los que quieren participar Una Y vamos a poner los nombres Todos los espectaculares De Raimundo King Hablar De que Va Que su informe Que a su informe Que tal y tal Bueno En su informe No dijo Cómo es que Que tuvo que retroceder Y levantar la mano Para aprobar La homologación Del IVA En su informe Tampoco dijo Cómo Cómo había sido La lucha Hasta para justificar El hecho De que estemos Como estamos De que No cumplió la promesa De bajar las tarifas De la luz O sea Hay muchas cosas Cuántas veces Se subió a la tribuna Cuántas Y bueno Pudo haber presentado 499 iniciativas Cuántas Siguieron un curso real Porque si no Lo demás Fue ir a levantar el dedo Pero así como Le fabricaron esto Que tú dices Es estar en el corral Y decirle Bueno Pues ahora Publicita tu informe Lo mismo hizo Chano Toledo Lo mismísimo Se tapizó Como si eso Le diera A la ciudadanía La cercanía Y la seguridad De que tienen capacidad Para gobernar Y así podríamos ir Eliminando O sea Este Mauricio Góngora Paul Carrillo Abushaki Son tres presidentes Que están publicitando Todos los días Hasta cuando recogen Una hoja del árbol En las calles Entonces Eso es a lo que yo le llamo Una carrera desbocada Por el otro lado A nivel nacional Están las pugnas Del PAN Y del PRD Que repercuten aquí Aquí no saben Ni para dónde hacerse Están esperando Pero está Un Gregorio Sánchez Que al parecer Va a seguir El camino de Chacho Se va a afiliar al PRI Y va a andar tocando Y va a andar tocando Una cornetita ahí Por todas las colonias O vete tú a saber Va a amenizar Y tal parece Que se olvida Flauta dulce va a tocar Se llama flauta dulce ¿Verdad? Hay un instrumento Que se llama flauta dulce Se olvida El instrumento De Greg De que estuvo En la cárcel Y se olvidan los demás Al igual que Chacho Que no son personas Que no tengan cola larga Que la tienen Pero si vemos el verde Está en las mismas condiciones Que se habla De una alianza Así como no Pero a lo mejor Una alianza Que cuesta presidencias municipales Entonces Y los partidos políticos Los vemos Sin candidatos Para enfrentar al PRI Entonces realmente Para generar Interés ciudadano Es necesario Presentar a todos estos Aventarlos así Publicitarlos así Dejar que La gente se pregunta ¿Por qué tanto gasto? Por último ejemplo Yo siento que Aquí La idea Equívoca que tienen Es de que Entre más salgan Más van a penetrar O más los van a conocer Desde que Instauraron este método De las encuestas Y ya ves que manejan Las encuestas Para saber Qué aspirante Va más avanzado Y yo creo que Todo este despliegue Y este Abuso en el gasto Para Tratar de generar Imagen Tiene ese objetivo No importa si eres bueno O eres malo Sino A quién conocen más Porque Al final de cuentas La mayor parte De los ciudadanos No están interesados En los procesos políticos Y a veces Con que pasa el encuestador Y Ah Ese tal King O ese tal Góngora O ese tal Paul Carrillo O ese tal Abushaki Pero Pero no están analizando Realmente si funcionan O no Es Lo que importa Para ellos Para gente como Raimundo King Es Que al momento De que pase El El encuestador Los mencionen ¿Por qué? Porque eso es lo que manejan O al menos como pretexto Como argumento Para calificarte O descalificarte Desde el poder Porque al final de cuentas Lo que menos importa Es eso Importa la decisión Importa los intereses A quien va a servir Cada uno de ellos Y quién les conviene más Sobre todo cuando Es decir Tú no crees Que van a ir a poner Al más popular Claro Eso nunca ha sido Ni al más capaz Entre menos legitimidad Tenga el candidato Que va a llegar Ese pones A nivel de la presidencia De la república A nivel ¿Por qué? Porque es más fácil De influir en alguien Que no tiene legitimidad Alguien que tiene legitimidad Pues va a ser más difícil Que tú puedas influir Sobre él Porque se va a sentir fuerte Se va a sentir autónomo Y va a hacer Lo que realmente quiere él Ojalá Pues eso Junto con la decisión Del INE De no cancelar El partido verde Y permitirle Todas las ilegalidades Las trampas Nomás nos habla De procesos Realmente muy amañados Eso es lo que yo comentaba Hace ratito Estamos frente a un mercado De veras Hay que entenderlo Como un gran mercado Hay que entenderlo Que dentro del mercado Para que se puedan vender Los productos Porque al fin y en cuanto La política La están presentando Como un producto Donde te presentan Datos estadísticos Datos como si fueran verdades Porque además En los informes Presentan lo bueno Pero no presentan lo malo Que además de que Lo bueno pues es Demasiado poco Y lo maquillan Porque no es tan bueno Y aquí la cuestión es que Creo que hay que invertir El análisis Siempre que analizamos Al poder Lo analizamos desde arriba Y el poder se debe De analizar desde abajo Es decir Porque los partidos políticos Están recurriendo A la venta de imagen Como si estuvieran Vendiendo un producto En cualquier tienda comercial Porque no hay legitimidad Estamos frente a la descomposición De un estado ilegítimo Que ha asesinado estudiantes Que ha desaparecido periodistas Y con todo el descaro Del mundo El presidente Espurio Ayer Bueno hace unos días Se presenta diciendo Ayer salió la nota Se presenta diciendo Que aplaude la rebeldía De los jóvenes Después de haber desaparecido 43 Después de haber desaparecido Otros estudiantes Es decir ¿Con qué cara Le piden a la población Que vote por ellos Si no están legislando A favor de la población? No tienen cara La única cara Que pueden vender Es la cara maquillada Como si fuese Un reality show Una telenovela Un producto Bueno No es con los estudiantes Nada más Además Habrá que ver Bueno podríamos analizar Todo lo que hubo En el momento de la elección El caso es que Peña Nieto Ahí está Y los votos Que consiguió También ahí están Comprados O no comprados Y eso es producto De otro análisis Pero La misma pregunta Viene cuando Reconocen Los índices De pobreza Sí Y O cuando reconocen Los índices De violencia Sí Y Y bueno Muy bien ya Este Qué bueno que aplaudes La participación De los jóvenes Sí Pero y los que han muerto Y los que no tienen trabajo Y los que tal Y lo mismo Bueno Este Si tenemos tantos millones Y los que están muertos en vida Que a veces son peores Es peor muerte Es muchísimo peor muerte Porque no tienen Tienen el futuro cancelado Los que no existen Porque no tienen Un acta de nacimiento Por ejemplo Vámonos al corte Y enseguida volvemos Estado de los estados Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Queque ¡Suscríbete! 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 Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Sure Ar항 NacK Mes Más Mes Mes Más 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 Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Bueno, me parece que todas las sucesiones, cada seis años, existe la posibilidad, se tiene de retomar muchos asuntos, de poderlos presentar en una plataforma, pero sobre todo de generar, de provocar que realmente, si no se está a gusto con algunas decisiones que se han tomado, cambiarlas. ¿Qué tanto la ciudadanía, qué tanto nosotros mismos ayudamos o empujamos a que eso suceda? Porque si desde ahora aceptamos que, bueno, es normal que se estén gastando recursos, que bien pueden ser públicos, pero también pueden tener otra procedencia que se ignora en toda esta propaganda política que se hace, y lo aceptamos y lo vemos como normal, pues vamos a seguir viendo normales muchas cosas. Yo creo que ese es un punto importantísimo, y sobre todo quería comentar algo con respecto a lo que dijo el compañero. El hecho de que les funcione a los políticos esta no política, esta actividad comercial que bien describes, pues hace que se perpetúe, tiene que venir desde abajo el cambio, y creo que no lo hacemos. El altísimo nivel de abstencionismo, el que gane o tenga preponderancia el partido que más estructura tiene, que más clientes electorales tiene, ha sido igual, sin alternancia o cambio o arribo al poder de un partido diferente al hegemónico. No ha cambiado absolutamente nada, porque sigue funcionando. Yo creo que sólo el día que la ciudadanía haga que no les funcione, que salga a votar, que haga una serie de responsabilidades ciudadanas, va a poder cambiar esto, no se puede cambiar desde arriba. La ciudadanía es la que tendría que hacerlo, no lo hacemos y no pinta para cuánto. En estas elecciones recientes, pues los resultados no reflejaban la opinión preparada, la opinión de la clase preparada sobre la presidencia, los niveles están en lo más bajo de la historia de las presidencias periodistas. Y de todas las presidencias del México postrevolucionario. No es posible que si hay tan mala opinión, que compartimos muchos, siga pasando esto, sigue ganando la estructura. Ya no creemos tanto en la posibilidad de un fraude, pero sí de abusos, de fraudes en el sentido de quebranto de las leyes electorales y una serie de cosas que no van a cambiar mientras no dejen de funcionar. Y la manera de hacer que dejen de funcionar es con la ciudadanía informada, preparada y participativa. Y no, y la tenemos nosotros, por ejemplo, si te hacen la pregunta, ¿a cuál de los candidatos o de los precandidatos o de los aspirantes a candidato conoce usted? Y solamente ha visto un espectacular o dos. La verdad es que no conoce a ninguno. Entonces la respuesta es, no conozco a ninguno. Y en tanto todos no presenten un proyecto de qué es lo que harían como candidatos y lo que harían como candidatos, pues la verdad es que nadie los conoce. Entonces ahí ya empezarían a dejar de funcionar las cosas como tú dices. Pero es que como Hugo lo describió muy bien, es un posicionamiento mediático mediante espectaculares, mediante campañas publicitarias para dar a conocer un nombre, no el mensaje. Yo no recuerdo nada, ni de una línea, y no tengo mala memoria, de lo que dijo Raimundo King en sus espectaculares, por ejemplo, que son recientes. No recuerdo nada, pero sí recuerdo el nombre de Raimundo King. Y así en el ánimo de mucha gente. Yo le he preguntado, ¿a qué el King? Ya no está el King, que es un nombre, por cierto, de... Pues es un nombre impostado. Voy a decir esto. En las encuestas le preguntan a alguien, ¿conoce usted este nombre? Y la gente va a decir, sí los conoce. Lo importante de la pregunta es qué opinión tiene de él. Pero el posicionamiento de que ya los conocen, ya los conocen. Ya están. ¿Qué opina la gente de ellos? Que esa pregunta no se la hacen. Claro, sí, claro. A veces te hacen alguna pregunta, pero no la miden. O te lo ponen como... O a veces la gente también se inhibe. A veces te pone algo, pero no te dice la verdad. A veces tiene miedo decir algo malo. Es más fácil decir algo positivo. Es más fácil decir algo positivo. O el sato o alguien, ¿no? A decir algo negativo de alguien. Entonces, eso es lo que... Sí. Ahora, el momento de votar es cuando toman realmente la decisión. El problema es que tenemos una sociedad todavía que no tiene la educación, el nivel cultural suficiente. A veces el deber cívico de actuar realmente como ciudadanos. Y es algo que yo lo vengo criticando. Por ejemplo, la versión esta que daba Andrés Manuel López Obrador después de que perdió la segunda presidencia. que decía que el PRI había comprado cinco millones de votos y que por eso ganaron. Digo, bueno, si somos una sociedad en la que cinco millones de ciudadanos se venden con el PRI, pero también hay otros que se vendieron con el PRD y otros que se vendieron con el PAN, pues vamos a hablar de nueve o diez millones de habitantes que dan su voto por un interés económico, por una despensa, por un dinero. Pero, pues entonces no servimos como sociedad, entonces nos conformamos, pues gana el que más capacidad de coerción y de compra tiene. Eso que tú dices es una gran verdad. Hace muchos años, hace cuarenta años, en una reunión de líderes de izquierda, se discutió una cosa y se llegó a una conclusión. Los pueblos muy pobres jamás van a hacer una revolución. Así es. Jamás. Y dan el ejemplo, por ejemplo, de la India, donde está... Bueno, aquí hay las razones objetivas para que la gente se rebele. Se están muriendo de abre en las calles. Dices que los pueblos pobres solo están pensando en comer para hoy, ni siquiera para mañana. No están pensando en cambiar las estructuras ni nada de eso. No, deben comer hoy y ya. Las grandes revoluciones y los grandes cambios no los ha hecho el pueblo. Ese es un mito. El pueblo siempre ha sido carne de cañón. Los han hecho la burguesía. Y al pueblo, bueno, se los convence, vámonos. Y ahí se va el pueblo, detrás de los grandes caudillos. A la bola. A la bola. En México, pues, la revolución lo hicieron los grandes taratenientes. Lo hizo Francisco Madero, lo hizo Cristiano Carranza, lo hizo Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón. Todos eran taratenientes, inclusive Emiliano Zapata, no era un campesino que labrara la calle. Era gobernador de Coahuila, era gente del poder al final de cuentas. Y además rico, como era Madero, como era el turco. Y Zapata era caballerango de los grandes hacendados, estaba allí. Pero no era un descalzo. Pero no era un campesino descalzo, ni huarachudo, claro que no. Algo que toman en cuenta ahora es que la dinámica de los nuevos movimientos sociales a partir de la década de los 60 cambió totalmente. Perdón que te interrumpa, voy a dar un ejemplo. Cuando sale el escándalo este, esta vergüenza nacional e internacional de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa, se hizo una manifestación al mes siguiente. Asistieron miles de personas en el sur de México. A los dos meses ya asistieron menos. Ahora asisten cientos, se suspendió la celebración. Esta vez que se va a cumplir un año, bueno, seguramente que asistirán miles. Y ya, pero no se diluvió. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Pero lo más grave del caso, disculpa que te interrumpa, lo más grave del caso es que esos 100 o esos 200 van por interés político, los mueven intereses políticos que no tienen nada que ver con el caso de las víctimas. O sea, las víctimas se vuelven nada más un pretexto y un argumento para golpear a quien hay que golpear. Y los que no son los hipsters. ¿Dónde están? Se habla mucho de la reforma energética, que fue un gran atentado contra el país y contra todo eso. No convocaron cercar al Congreso, a la Cámara de Senadores. En esos días, López Obrador sufrió un patatoso. Asistieron 400. No alcanzaron ni siquiera para acercar la Cámara de Senadores, para cerrar el cerco. No alcanzaron los que fueron. Entonces, ¿dónde está esta gran inconformidad? ¿Por eso? Porque hubo antes una serie de amenazas y de todo. Sí, existe una gran inconformidad. En el caso de los 43 no se celebra nada. Yo creo que sí, pero no se va a derivar. Pero no la están capitalizando. La onda es que aquí no estamos hablando de números, ni cifras, ni de capital. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de resistencia civil, que si bien no está en un perfil alto, porque no sale en los medios de comunicación, sí existe. Es decir, sí existe. Tenemos una gran cantidad de movimientos sociales que se están moviendo de forma distinta a los movimientos sociales tradicionales. Ojalá que así sea. En todo México, por ejemplo, ahorita está la organización. Un caso, ¿por qué la población de repente no cree, o al menos muchos no creemos en la política electoral? ¿Por qué no dio resultados? ¿Qué pasó con el movimiento del ZLN desde el 94 cuando se llega al Congreso? Y entonces muchos están optando por autonomías, pero estas autonomías le están poniendo el pie. Acuérdate de Yo soy 132. Eso puso a temblar al presidente. Tuvo que hacer muchas cosas que no estaban en su agenda. Acabó con el pacto con México. Se pintaba con un movimiento esperanzador. Aquí me criticaron mucho, que yo dije que eran hipsters, snobs, pasando su rato en las redes sociales. A fin de cuentas eso fueron. Eran chicos Ibero, chicos Tech, que se sienten muy revolucionarios cuando opinan, son antigobiernistas, pero la verdad es que son parte del sistema. Antes de que... Un movimiento coyuntural, eso yo no los cuento. Un movimiento coyuntural, pero válido. ¿Qué pasa? Sí, pero se apagó. O sea, no tenía... Depende desde qué perspectiva lo veas. Yo no creo que sea válido, porque no sale en los medios de comunicación. Yo creo que no es válido en cuanto no tiene... Pero la calle tampoco sale. No, ni en la calle, ni en ningún lado. Yo entiendo que no salgan en la tele, pero... ¿Y en la calle dónde están? Mira, yo fui estudiante de la universidad en el tiempo del CEU, y ya vimos dónde acabó el CEU, ¿no? Con Rosario Robles, con Carlos Simas... Acabó en el gobierno. Con todos, con toda esa gente que en su momento también era algo innovador y siempre vamos a ver eso. Al final de cuentas, esos grandes movimientos, lo único que rescata son líderes para nuevos puestos políticos. Una vez que llegan a las burocracias de izquierda, de derecha o del centro, se transforman. Sí, esa no es la sociedad. Esa no es la sociedad. Bueno, yo creo que... Acuérdate nada más de... Las opiniones que tienen ustedes, en las cuales yo también difiero, porque tendrían que estar permanentemente en la Ciudad de México y darse cuenta de que un día sí hay manifestación y al otro día también. Y estar en la calle con ellos. Y es este... Siguen... Aumentan y aumentan y aumentan las demandas. Y si se perdió lo de Ayotzinapa, que tendría que ser vergonzoso para la sociedad, no para el gobierno, para la sociedad, también se perdieron aquellas manifestaciones contra la inseguridad, en donde todos iban vestidos de blanco. En donde vimos todo, paseo de la reforma. Y, bueno, en la inseguridad no se ha avanzado. Los cadáveres se siguen amontonando día tras día. Los fines de semana es espeluznante ver que cada fin de semana casi se acercan a 100. 68, 74, 82... Bueno, ¿qué es esto? Ya no volvemos a ver a todos salir a la calle de blanco. Pero la inseguridad existe. Ya no vemos que estén así. Pero existe. Ahí está. ¿En qué momento esto es como un barro que va madurando y en algún momento va a reventar? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no hay que permitir preguntas amañadas en las encuestas. ¿Pero cómo lo evitas? Bueno, no las contesten. Pues así de simple. Al final de cuentas... Pues mira, no las contesten. Sí, pero al final de cuentas... Porque te está llevando las encuestas todavía a una simulación mayor de un proceso democrático interno de cada partido político o de una correcta toma de decisión. Si ya no lo quieres ver así. Sí, pero el problema no son las encuestas. El problema es el día de la elección. O sea, el día de la elección no es actual. Es que al final de cuentas, ¿por qué no vas a votar? Bueno, pues porque los que te pusieron no te convencen. Bueno, es una reacción que tiene un inicio. Pero ya viste... En ese inicio, di, bueno, yo no quiero a estos sujetos, no me gustan, debe haber algún otro. Pero estoy equivocado. Entonces, yo respondí. Digo, lo acepto aquí públicamente. Me preguntaron, digo, ¿qué opina usted de Mauricio Góngro? Muy bien. ¿Qué opina usted de Chanito? Muy bien. ¿Qué opina de Ramón Doquín? Muy bien. ¿Qué opina de Abusaki? Muy bien. ¿Qué opina de... ¿Cuál es el otro? No, de Paul. De Paul, muy bien. Yo dije que muy bien los cinco. Así es. Sí, pero les hubieras dicho a mí, ni me han violado una hermana, ni me han robado, ni nada por el estilo. Ahora, si me preguntan si tienen capacidad de gobernar, ahí le voy, dígame nuevamente los nombres. Ah, ¿verdad? Pero tú eres periodista. Yo hubiera dado mi opinión. Claro. No vendes jícamas. Sí, pero el problema no está en eso. El problema no está en las encuestas. El problema está en la actuación que tiene el ciudadano a la hora que se va a la urna. Ese es mi punto. Yo creo que vamos para allá. Lo que pasa es que en la actualidad no tenemos políticos, tenemos empresarios haciendo política. Y entonces, si los partidos políticos, con base en sus principios, con base en sus objetivos, con base en un proyecto de nación, y no estoy hablando del alternativo porque también Morena de repente pinta para la derecha, entonces la ciudadanía sería distinta también. El problema es que no tenemos... Es decir, solo un mercado, ¿no? Ahora, ¿por qué los movimientos sociales ya no están tan a flor de piel? Porque vimos un terrorismo de Estado. Acaban de llegar 200 federales de Amados Robocova aquí al Estado que reprimir a los maestros, que reprimir... O sea, se tienen que mover de forma distinta. Y bueno, y las ejecuciones... Vámonos al corte. Ahorita regresamos. ¿Cómo no te van a dar miedo? Estado de los estados. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada y mejor de amor correspondido Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Gracias! Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún, Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo En Estado de los Estados I've got you Jorge González Casi terminamos, fíjate Sí, hombre, es que dice él que somos Vienen 200, no sé qué Federales Y se da miedo Entonces en esto estamos acabando Una sociedad miedosa Bueno, no solamente miedosa Acuérdate que ya somos soplones Escépticos Todos somos soplones Nos gusta o no Pero dice una cosa que no debe pasar ¿Tenemos políticos malos o no tenemos políticos preparados o no tenemos políticos? Sí, pues tampoco tenemos ciudadanos Así es Es que lo fundamental está en eso Si tuviéramos ciudadanos de excelencia, ciudadanos comprometidos No tuviéramos esos políticos Ni tuviéramos esos gobernantes Porque los políticos son los responsables de formar ciudadanía Aquí la onda es, por ejemplo, dicen Miedo, no miedo Aquí la onda es que yo debería sentirme seguro con un Estado de derecho Yo no debería temerle a un Estado Para militar y militar Yo debería sentirme seguro Entonces, allá hay una situación muy negativa Es decir, el Estado no está fungiendo como la gente Que asegura, valga la redundancia, la seguridad de la población Al contrario, le tienes más miedo a un policía que a un sicario En este país Está de cabeza Nos vamos Sí, bueno, este tema nunca acaba y es apasionante Pero bueno, yo me temo que se van a resolver las cosas como siempre se resuelven en este país Y la ciudadanía va a ser espectadora simplemente ¿Verdad que se ve, Oscar, se ve repuesto? Sí, sí, siempre está repuesto para lo que pueda suceder ¿Verdad? ¿Dónde nos vemos, Oscar? La columna Café Negro Que sale en el periódico Novedades Y en palco Quintana Robense que dirige Julio César Silva Julio César Pues igual, en palco Quintana Robense ¿No quieres decir nada al final? No, sí, claro Y yo creo que lo que se planteó al principio En la parte media del programa De que los ciudadanos no hacemos nada por revertir o por cambiar las cosas Yo creo que han, en los últimos años han surgido algunas figuras legales Que no han sido promovidas para su uso Y que deberían, yo creo, darse a conocer Y que la gente las vaya conociendo Y usarlas como la revocación de mandato, por ejemplo Que ya está a nivel federal Y en algunos estados ya está legislado Yo creo que son herramientas que han surgido a cuenta gotas Pero que pueden ser utilizadas para justamente cambiar Una decisión que se tomó en las urnas ¿A dónde nos vemos? Y bueno, nos vemos en el Novedades de Quintana Roo Los viernes en Radio Fórmula, miércoles y viernes Y en palcoquitadorosa.com Gracias Hugo Yo digo que como ciudadanos debemos ser más actuantes Tener más iniciativa, más valor Acabamos de ver el caso de Tajamar De donde algunos ciudadanos comenzaron Eran extranjeros Y terminaron por hacer algo Yo creo que sí terminaron por pesar en decisiones Que se estaban tomando y que estaban afectando El medio en esa zona Y ese es un ejemplo chiquito Que lo debemos tomar todos Para no sólo ir a votar Sino para estar exigiendo permanentemente A los gobernantes que gobiernen bien Porque luego ocurre Que termina un mal gobernante Y se lo encuentran en las fiestas sociales Y es un gran señor Aunque en las cafés todo el mundo lo critique Le dice que fue un bandido Que fue esto Pero cuando se lo topan en las fiestas Todo el mundo lo saluda Todo el mundo se quiere tomar fotos con eso Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nos falta ser más conscientes De nuestro valor como ciudadanos Porque si no tenemos eso Pues no vamos a tener los gobernantes O vamos a tener los gobernantes que nos merecemos A mí me leen en la cosa pública Que es la columna que sale en la revista Estos días, todos los lunes Y estoy también en Radio Fórmula Los viernes a las ocho y media Y los martes a la misma hora Por favor Bueno, yo creo que debemos de creer más En nuestra gente En lugar de ver para arriba, ver para abajo Porque si bien se le adjudica a la burguesía La creación de las revoluciones Quien ha dado la sangre En este país ha sido el pueblo Y al pueblo es a quien le debemos Nosotros respeto Y por quien debemos de estar ahí Y pues me pregunta ¿A dónde nos vemos? Nos vemos en la calle Porque viene una hora de manifestaciones Y de movimientos fuerte ¿Tienes algún correo? Sí, bueno Me encuentran en Oce Mauricio81 Arroba Gmail Punto com Gracias Mauricio Jorge González Pues nos vemos Si los cambios no vienen de abajo Ahí coincido totalmente Con él No vendrán de arriba Desde arriba La intención de voluntad Es mantener las cosas Como están Si así producen Para que las cambies Para que las cambies Así es A ti no te pregunto ¿Verdad? ¿Dónde nos vemos? O sea Tú me haces muchas preguntas Pero afuera de Tú me preguntas Fuera de los micrófonos Ay sí Pero cosas más interesantes Prendes el radio Ahí está Jorge González Sí ¿Dónde nos vemos? Vas a un café Te lo topas Así es Sí Sí Vas a un bar Ahí me ves Ah Y si va a Cuba También lo ve Muchas gracias Por el favor de su atención Y no olvide consultar La página Lilia Arellano Punto com Ahí nos encuentro a todos Gracias And I know That this must be heaven How could so much